Hola Sob KHcito. Inscripciones abiertas. Huaracha Fighter Cupo Limitado. Torneo de Huaracha Virtual. La final será en Euroclub Tardeadas. Muchos ya saben la mecánica. 16 participantes. Eliminatoria directa con versus. Mandar tu video foto apodo o nombre. Decisión por comentarios en YouTube y decisión. Clianigio. Premios. Primer lugar. Trofeo KH Golden. Unos tenis. Camisa polo. Gorra KH. Segundo lugar. Camisa polo. Gorra KH. Tercer lugar. Gorra KH. Postdata. Favor de mandar videos claros y de buena calidad. Manda video foto y apodo por WhatsApp. 3-3-1-7-3-9-4-1-3-0. Gracias y mucha suerte. Se despide su amigo KHcito.